En este top te mostraremos los 7 lugares prohibidos en el mundo a los que jamás quieras entrar. Por alguna misteriosa razón, a los seres humanos suelen atraernos muchos las cosas peligrosas. Si nos dicen que no hagamos algo, con mayor razón lo queremos hacer. No obstante, hay algunos lugares en el mundo que son tan restringidos que no importa cuando lo intentemos, lo más probable es que la mayoría de nosotros jamás logre entrar en ellos. Uno podría imaginarse que las bases militares son los lugares más salvaguardados del mundo, pero también hay otros sitios donde el acceso de personas está totalmente prohibido o donde solo pueden entrar un número muy limitado. A continuación, puedes conocer algunos de los lugares más restringidos del mundo, a los cuales probablemente jamás en tu vida podrás entrar. Archivo secreto del Vaticano Los misteriosos archivos secretos del Vaticano contienen documentos históricos de hace cientos de años que tienen relación con la Iglesia Católica y que son resguardados con el propósito de servir al Papa y a la Santa Sede. Si bien en la actualidad se permite que académicos de diferentes religiones accedan a documentos que requieren para sus investigaciones, previa aprobación del prefecto a cargo de los archivos, el nombre secreto se le otorgó a mediados del siglo XVII, porque en ese tiempo constituían la colección privada del Papa y solo él mandaba sobre ellos. Fue abierto por primera vez a investigadores que no pertenecieran a la Santa Sede en 1881, por el Papa León XIII. Área 51 El Área 51 es una base militar ultra secreta de los Estados Unidos y uno de los secretos peor guardados del mundo, porque todos sabían que existía aunque el gobierno nunca lo reconociera. Recién en junio de 2015, el administrador de la NASA, Charles Bolden, admitió de forma oficial que dicho lugar efectivamente existe. Antes de eso, había muchas teorías conspirativas que rodeaban a esta base militar, varias de las cuales tenían relación con lo que allí se tendría información sobre extraterrestres. Esto fue negado por Bolden en 2015, quien recalcó que no hay extraterrestres en el Área 51. Tras revelarse el secreto, Annie Jacobs, periodista de investigación y autora del libro Área 51, explicó en entrevista con la revista National Geographic que la CIA y el gobierno de Estados Unidos han desclasificado anteriormente varios documentos sobre la base militar, pero en todos ellos el nombre Área 51 había sido borrado con tinta para que no fuese posible reconocerlo. Bóveda Global de Semillas de Svalbard También conocida como la Bóveda del Fin del Mundo, es una instalación subterránea que contiene miles de semillas de casi todas las especies de cultivo existentes en el mundo. Fue creada en 2008 en Noruega y se ubica en Islas Balbar, a 1300 kilómetros del círculo por Arártico. La estructura debería resistir la mayoría de las catástrofes que pudiesen ocurrir, incluyendo terremotos, inundaciones, erupciones volcánicos y otros. Se supone que solo puede ser abierta cuando haya una catástrofe tan grande que amenaza a la especie humana. Y, aunque no lo creas, eso ya ha ocurrido. A fines de 2015, la Bóveda tuvo que ser abierta por primera vez debido a la devastación que está dejando la guerra en Siria. Club 33 de Disney El Club 33 de Disney es uno de los restaurantes más exclusivos del mundo. Fue creado por Walt Disney, quien quería tener un lugar privado para recibir a sus invitados importantes como celebridades y políticos. Fue inaugurado en 1967, cinco meses después de que muriera su creador, quien nunca llegó a conocerlo y se ubica en el parque de Disneylandia en Nueva Orleans, Estados Unidos. A este restaurante solo pueden asistir los miembros del club y es extremadamente difícil unirse. Se rumorea que tiene alrededor de 500 integrantes, mientras cientos de personas están en la lista de espera. Solo de vez en cuando se abren cupos y es ahí cuando Disney envía invitaciones para nuevos miembros. Quienes quieran unirse deben pagar una cuota de inscripción de $25,000 dólares y una cuota anual de $10,000 dólares. Además, a los integrantes se les prohíbe tener teléfonos móviles en el comedor y tampoco pueden asistir vestidos con shorts, poleras sin mangas, tops que dejen ver el abdomen ni sandalias. La cueva Lascaux se ubica en Francia y contiene muchas de las pinturas prehistóricas más valiosas del mundo. Fue descubierta en septiembre de 1940 por Marcel Ravidat, un adolescente de 17 años junto a otros tres amigos suyos. De acuerdo a datos de la revista National Geographic, la cueva tiene unos 80 metros de longitud y en su interior se hallan 1.963 unidades gráficas entre pinturas y grabados rupestres. De ellas, 915 son de animales. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la cueva permitía la entrada de turistas, pero duró poco abierta. Debido a que el constante paso de visitantes estaba desgastándola mucho, fue cerrada al público en 1963 y permanece así hasta hoy. Sin embargo, Francia inauguró en diciembre de 2016 una réplica exacta de la cueva que puede ser visitada en la actualidad. La habitación 39 La habitación 39 es más bien una leyenda, ya que no se sabe con exactitud si existe realmente o no. La razón es que se trataría de una presunta organización un tal secreta de Corea del Norte, el país más inaccesible del mundo, por lo que es imposible obtener información concreta al respecto. De acuerdo al diario estadounidense New York Times, lo que se sabe respecto a la organización es que se ubicaría en la llamada Oficina 39 y se encargaría de obtener fondos de dinero de poner a disposición de Kim Jong-un, el líder supremo, con el objetivo de financiar tantos proyectos gubernamentales como lujos personales para el dictador. Si bien en primera instancia el dinero lo obtendrían desde fuentes legítimas como exportaciones, se tiene la sospecha de que también estarían involucrados en procesos ilegales como falsificación de dinero y tráfico de drogas. La isla Queimada Grande, más conocida como Isla de las Cobras, pertenece a Brasil y se ubica a 32 kilómetros de Sao Pablo en el Océano Atlántico. Está prohibido el acceso de civiles al área debido a un pequeño gran problema, como su nombre lo dice, es una isla llena de serpientes. Tal como relata el canal Discovery, esta isla tiene una de las mayores concentraciones de serpientes en el mundo, hay 5 por cada metro cuadrado. Y no solo eso, sino que también en este lugar habita uno de los reptiles más peligrosos, la serpiente cabeza de lanza dorada. Estas pueden llegar a medir hasta 1.18 metros y lo que hace su veneno es quemar la carne y los tejidos alrededor de la picadura. Las otras serpientes relacionadas a su familia son las responsables de causar el 90% de las muertes por picaduras que se registran en América. Y estos fueron los lugares que jamás en tu vida podrías pisar aunque quieras. ¡Suscríbete al canal!